¡Cuncura! ¡Oye! ¡Sobre la vida! ¡No sé! ¡Háganme los chifones! ¡Recordame sus mozadas! ¡Allá cuando íbamos! ¡Oye! Toda la noche le gallego contigo Casi no vuelvo a pensar en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor ¡Eh! 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 ¡Cinca! ¡Limpas melodías! ¡Echo y un poco! ¡Echo y un poco! ¡Sobre! Toda la noche sueño ¡Casi medio loco estoy por tu cariño! ¡Casi medio loco estoy por tu cariño! ¡Limposo de una salsa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acrécate! ¡Dame tus perros! ¡Acércate! ¡Vamos! ¡Conigua Santillana! ¡Ciudonesa! ¡Botis! ¡Aca que felicita a los burros! ¡Aca que echele más su amor y su chica! ¡Esta noche! Acércate, dame tu amor Vamos a bailar esta noche Para el pequeño Alexander Con amor, a mañanes y cumpleaños Departes de papás Marcelino Tilia Su familia Hasta Líderes, Puebla Señora Agustina Las putas vueltas Manda un beso conmigo De la canción Taja Casi no vuelvo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Ándale el pato Junior ¡Adiós! Acércate 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 Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco, soy por tu amor Acércate, dame tu amor ¡Vamos! Manolo Rock and Roll Bailando cumbia ¡Ah, chica, compadre! Acércate, dame tu amor No me bailo rock and roll porque tú bailas cumbia, compadre Acércate, dame tu amor Acércate, dame tu amor Así Brincaí Su vecino Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco, soy por tu cariño Casi medio loco, soy por tu amor ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Vamos! Todas las noches sueño contigo Si no duermo pensando en ti Casi medio loco, soy por tu cariño Banda número uno Y en el mayor loco Santa Marta, cantita Alcoles Alcoles Con la banda de Sí De menario Y dice Échenle un bonillo, chicos Gámen tus besos Acércate, dame tu amor Acércate Gámen tus besos Acércate Quiero tu amor Amor para ese chico Amado del mirador Puro desconocido Puro desconocido Acércate Dame tu amor Vamos a cantar esta noche Amor para ese chico